con nosotros. Nos vamos ahora a nuestra campaña, Salva una olla. En exitosa, Salva una olla, campaña en favor de las ollas comunes del país, llega gracias a Alicor, se une a Salva una olla, de exitosa, a través de su programa, ollas que desarrollan. Cari Saldaña está en Manchay, adelante, por favor. Buenos días, Nicolás, información en vivo desde Manchay. Hemos llegado a la olla común, plataforma Buenavista de Manchay, y lo que vamos a compartir con ustedes es prácticamente el renacer de una olla común que hace unas semanas fue afectada por las intensas lluvias. Sus débiles techos no lograron soportar la fuerza de la lluvia y perdieron alimentos y herramientas de trabajo que les permite cocinar en beneficio de 160 personas. Hoy, estas mujeres siguen en pie y con más fuerza por el apoyo que llega gracias al programa ollas que desarrollan de Alicor, con una importante donación de aceite, fideos, atún, entre otros recursos que serán de gran apoyo para el beneficio de las familias vulnerables que se alimentan de el trabajo de estas mujeres. Vamos a conversar con la señora Janet Gutiérrez, bienvenida, exitosa. Fueron días difíciles porque perdieron prácticamente la infraestructura de su olla común. Ustedes continuaron trabajando y hoy reciben el apoyo de Alicor. Sí, señorita, muy buenos días. Sí, realmente fue una pérdida muy grande que en las lluvias, porque al tener nuestro techo, era un techo ya descompuesto con las calaminas rotas y al no tener, ¿no?, un ingreso, eso es lo que nos llevó también, ¿no?, perder la que lo que es las cocinas, los víveres y gracias a Dios también, gracias a Alicor, a Juguete Pendiente, hoy es que desarrollan, tenemos esta donación porque, como dices, Dios brindó sus corazones de ellos y hoy realmente vamos a tener, realmente, estos víveres nos va a servir de mucho, nos va a cubrir, realmente, la mitad de los gastos que se hacen comprando los víveres, ¿para qué?, pues a seguir apoyando a las familias, realmente, que lo necesitan, como lo que son los adultos mayores, casos sociales, niños huérfanos y niños especiales, también a las madres solteras que también apoyan de esto. Punto importante, Yaner, y quiero hacer precisión en esto, Nicolás, siempre que conversamos con las ollas comunes, hablamos de que hay 15 casos sociales, 16 casos sociales, es decir, personas que se llevan un plato de comida sin cobrarles un sol por ello, pero aquí el número es totalmente superior a lo que hemos registrado, ¿cuántos casos sociales se atienden ustedes? Nosotros tenemos 40 casos sociales, señorita, realmente, esto es lo que nos hace más, ¿no?, es un trabajo más grande para nosotros, porque tenemos que salir, buscar, tocar puertas para poder cubrir esas familias que, realmente, lo necesitan. Así es, señora, y usted nos precisa que la cocina terminó afectada producto de las lluvias, hoy solo cocinan a leña. Sí, señorita, hoy solamente cocinamos a leña, gracias a la mente agraria de acá en la Molina, la universidad, que nos donan la leña, ellos nos donan, pero lo que a nosotros nos cuesta es el frete, traer. ¿Cuánto les cuesta? Nosotros 170 pagamos la movilidad para que llegan hasta acá la leña para poder cocinar y seguir atendiendo a las familias que realmente lo necesitan. De una manera u otra siguen buscando el apoyo aquí en esta olla común, Nicolás, porque son más de 160 personas las que se alimentan de ella, y esto que ha llegado hoy, gracias a ollas que desarrolla, va a significar un gran ahorro para ustedes, señora. Sí, señorita. ¿Van a potenciar un poco más ese platito, con más verdurita, más pollito, quisiera? Sí, realmente ahora sí nos vamos a potenciar, porque realmente es un ahorro bastante, como ustedes ven, el aceite está por los demasiado los precios, también tenemos, como veis aquí, nos han dado atún, fideos, eso se va a hacer mucho para poder completar nuestro menú saludable, poder comprar en que sea pollito, hígado, preparar un locro de zapallo para las mamitas, un alimento básico, nutritivo, para poder alimentar, seguir alimentando a otras familias. Muy bien, ahora vamos a conversar, Nicolás, con Karen Cortés, quien es vocera de juguete pendiente, quien es justamente aliado estratégico de Alicorp, para hacer las entregas, porque ustedes continúan apoyando a zonas afectadas por el fenómeno climatológico. Buenos días, sí, nosotros venimos trabajando a favor de la población que ha venido siendo afectada, damnificados y afectados, ¿no? Por el tema de las lluvias, de los huaycos, como es el caso de Manchay, como te explicaba Yanet, muchas ollas se vieron afectadas, pero más allá de las ollas, la comunidad, comunidad que ha perdido sus casas, ha perdido sus pertenencias, que son los que vienen a ser los nuevos casos sociales de esta temporada, por decirlo así, ¿no? Entonces, con esta ayuda, nuestro gran aliado, que es Alicorp, se sumó a través del programa Hoyas que Desarrollan, que venimos trabajando desde el año pasado. Te cuento que casi con cinco toneladas de alimento, que vendrían a ser alrededor de 21.000 raciones, que se van a distribuir entre las ollas comunes de Manchay y de Lurigancho Chosica. ¿Hay un cálculo de cuántas familias beneficiadas con este apoyo? Sí, bueno, como sabes, dependiendo de cada olla, ¿no? Algunas tienen 160, como esta olla, otras tienen 50, pero sí debe ser alrededor de 500, 600 familias las que están siendo beneficiadas aquí en Manchay, y alrededor de mil familias en Lurigancho. Otro punto importante es que ustedes continúan recolectando fondos para seguir sumando esfuerzos. Sí, como juguete pendiente tenemos activa la campaña Juntos nos hacemos cargo, que como mencionas, estamos sumando esfuerzos, y esos esfuerzos no se van solamente a Lima, también está, ya hemos ido a Piura, a La Libertad, a Lambayeque, seguimos trabajando por toda la población que nos necesita, porque no solamente es la emergencia cuando ocurre la lluvia, cuando ocurre el día Huayco, hay un después que tenemos que seguir trabajando, familias que tienen que, que tenemos que ayudar a recuperarse, ¿no? Porque si bien es cierto, hay mucha emergencia, siempre ha habido el tema de la necesidad a eso, sumándole que se les está quitando lo que se tenía, sí, tenemos que seguir trabajando para ellas. Perfecto, muchas gracias. En todo caso, continuamos en solidaridad, necesitamos apoyo, sumarnos en esfuerzo para que las familias que se encuentran en vulnerabilidad frente al alimento, pues tengan un plato de comida que garantice, pues, el alimento en sus casas y en sus familias. Información en vivo para exitos en Lima, 95.5. Muchas gracias, Cari, y por supuesto, muchas gracias a las mujeres extraordinarias de las ollas comunes y a Alicor por su respaldo y su participación en esta campaña solidaria de exitosa que cerramos por el día de hoy. En exitosa, salva una olla, campaña en favor de las ollas comunes del país, llegó gracias a Alicor, se une a salva una olla de exitosa a través de su programa, ollas que desarrollan.